Hola buen día, espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, su apoyo es muy importante. En este video les hablaré acerca de la participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, hasta ahora la más destacada. ¡Comenzamos! La selección costarricense clasificó a la Copa del Mundo por cuarta ocasión, al quedar en un segundo lugar con 18 puntos en el hexagonal final de las clasificatorias de CONCACAF. En aquel entonces, el director técnico era el colombiano Jorge Luis Pinto, y destacaban jugadores de gran calidad, como Keylor Navas, que jugaba para el Levante de España, Oscar Duarte, del Brujas de Bélgica, Brian Ruiz, del PSV de los Países Bajos, y Christian Bolaños, del Copenhague de Dinamarca. Ellos, entre otros jugadores, también muy talentosos. Desde que se dio a conocer el grupo en el que participó Costa Rica, comenzaron las especulaciones de algunos sectores de la prensa y de los aficionados respecto a que la selección tica no avanzaría de la primera ronda, ya que sus rivales eran Inglaterra, Italia y Uruguay. El 14 de junio, Costa Rica jugó su primer partido del grupo D en la Copa del Mundo. Se enfrentó a Uruguay, y con goles de Campbell, Duarte y Ureña, los ticos ganaron tres goles a uno. Aún después de esto, había quienes aseguraban que los tres puntos logrados serían los únicos que conseguirían. El 20 de junio, la selección costarricense jugó su segundo partido contra los italianos. Encuentro en el que el gol anotado por Brian Ruiz al minuto 44 del primer tiempo, fue suficiente para derrotar a Italia por un gol a cero. Con ese resultado, Costa Rica sorprendió a propios y extraños, al asegurar su pase a la siguiente ronda con seis puntos. El 24 de junio, Costa Rica llegó a su encuentro contra Inglaterra, ya sabiéndose calificada. El partido terminó empatado a cero, con lo que al sumar un punto más, los ticos finalizaron como líderes del grupo D con siete puntos. El conjunto costarricense había logrado algo que al inicio del mundial, muchos consideraron muy poco probable, por no decir imposible. En los octavos de final, el rival de los ticos fue la selección de Grecia. El encuentro se disputó el 29 de junio, el cual terminó empatado a un gol en el tiempo regular. Por parte de los costarricenses, anotó Brian Ruiz al minuto 52, y justo cuando el partido estaba por finalizar, Grecia anotó el tanto del empate al minuto 91 del agregado. Durante el tiempo extra, el empate perduró, por lo que todo se definió en la tanda de penales, con un marcador final de cinco goles a tres a favor de los centroamericanos. Ese fue un día histórico para el fútbol de Costa Rica, ya que por primera vez en la historia, avanzaban a los cuartos de final en una Copa del Mundo. El partido de cuartos de final lo jugó Costa Rica contra la selección de los Países Bajos, el 5 de julio. Ni el tiempo regular ni el extra fueron suficientes para que alguna de las dos selecciones anotaran un gol, por lo que una vez más el encuentro se prolongó a los penales, mismos que fallaron en dos ocasiones los ticos, y al acertar el conjunto rival todos los tiros, Costa Rica quedaba fuera del mundial con un marcador final de cuatro goles a tres. Costa Rica fue el mejor representante de CONCACAF en este torneo, al ser el único conjunto de la zona que avanzó a los cuartos de final. Espero que les haya gustado el video, les recuerdo suscribirse si no lo han hecho y compartir nuestro material. Antes de despedirme, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y en el grupo de Facebook, los cuales aparecen en pantalla y en la descripción del video. Cuídense mucho, hasta pronto.